En Sinaloa hay un enfrentamiento abierto entre grupos del crimen organizado por el control de las organizaciones, las rutas y el territorio del narcomenudeo, afirma el secretario de seguridad pública del gobierno del estado, Genaro Robles Casillas. El gobernador del estado, Quirino Ordaz, refrenda el compromiso de atender la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en cinco municipios de la entidad. El sistema se instaló este lunes. Otro plantón de maestros en la CEPIC. Profesores que aprobaron los requisitos de la reforma educativa exigen certidumbre laboral y el pago de salarios pendientes. La Cámara de la Industria de la Transformación, Canacintra, se pronuncia en contra de la reducción del presupuesto del programa de útiles y uniformes escolares. El senador Ernesto Rufo está de gira por Sinaloa. Denuncia que el PRI está retrasando el nombramiento del fiscal general de la República en la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción. El Ayuntamiento de Ahoma inició la rehabilitación de los caminos de acceso a las playas, el mantenimiento previo a la temporada vacacional que incluye el bacheo de las carreteras. En Culiacán, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inicia este martes la construcción de un dren pluvial en el Boulevard Pedro Infante. El objetivo de la obra es facilitar la circulación en temporada de lluvias. El diputado Roberto Cruz presenta una iniciativa para eliminar los diputados plurinominales en el Congreso local. Que los pluris se vayan a la calle, dice el legislador panista, que por cierto también es pluri. Esto y más lo puedes ver aquí en www.nusnoticias.mx